muy buenos días amigos bienvenidos a fly simulator 2020 nuevo día nuevo salto en nuestro tour pilot skills world tour del 2021 en el que ya abandonamos toda la parte de eeuu y nos metemos en canadá un bulecito de 366 millas que al final se traducen en 400 y pico porque no vamos a volar en línea recta vale salimos del aeropuerto este de muni y llegamos al aeropuerto de cómo se llama este de canadá no tengo ni idea que lo una que lo una a este me suena de haber ido con x plane yo creo frustrada nos iríamos para vancouver si tuviésemos que ir al alternativo vale pues perfecto luego yo creo que en canadá tendremos tres o cuatro dos tres saltitos también ahí luego fijaros nos metemos en otra vez en eeuu pero a mí esto me suena que vamos a volar por la parte de alaska yo creo yo creo que sí porque luego fijaros nos vamos a japón y demás o sea que vamos a ir volando por el oeste hacia el oeste china y demás luego ya nos metemos en europa bueno nos quedan muchísimas etapas novedad voy a dejar aquí las cartas preparadas pues ya lo habéis visto ya han actualizado la versión la 1060 creo recordar del aerosoft crj 700 y el 550 que está ya parece ser usable para la versión el world update 5 de flight simulator que no sabéis que cuando la actualizaron dejó de funcionar entonces pues nada vamos a probar a ver a ver qué tal qué tal funciona porque yo lo tuve que dejar de utilizar y estoy viendo hay luces que están encendidas a ver será por el honeycomb y lo dejé de utilizar porque bueno dejó de ser usable así es que nada vámonos a la cabina y empezamos a la puesta en marcha bueno puesta en marcha el preflight vemos que esté todo apagado todo apagado todo apagado no estoy mejor todo apagado todo apagado todo apagado todo apagado vale esto aquí así correcto gases están atrás flaps arriba spoilers plegados y tren de aterrizaje abajo pues sin más vamos al lío ponemos batería ponemos el aire acondicionado el la energía de tierra vale venimos para acá ponemos nav yo no sé si lo tengo no a lo mejor no me no funciona no pues nada ponemos navigation vale esto por aquí por aquí por aquí y por aquí por aquí vamos a poner el 3 alfa de la hidráulica condición de antihielos vale ponemos el no smoking armamos y esto lo tenemos y pinchamos alternativa gráfica se nos abre la pantalla y esto para qué es pues porque ahora mismo tenemos que hacer la prueba de de fuego que saldrá aquí fire system es ok vale y antes no bueno bien si él no sale nada digo a ver si eso lo han arreglado realmente tampoco sé si tiene que salir algo vale venimos para acá abajo y hacemos la prueba de él de la nueva de hit vale ok luces correcto luces correcto vale pues en principio esto lo tenemos hoy sigue enchufando esto le damos aquí sí y se bajaba vale perfecto antes de nada vamos a ir alineando el avión que veo que están ahí las pantallas esperando como polluelos vale empezamos a alinear y que esté alineando un ratillo no sé si lo tengo puesto en instantáneo es posible vale vamos performance los pesos sin brief nos dice os cuento lo tengo en otro monitor siempre y nos dice que vamos a llevar un si lo fue el way de 28 mil kilos 28 toneladas 3 j7 si 28 toneladas esto sabéis que se puede cambiar aquí si lo fue el weight vale y le decimos 28 28 toneladas y de sopa vamos a llevar 4.400 tal cual lo que tenemos set payload in simulator vale le damos un par de veces para que se centre y esto está el avión vale tengo todo 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 mantenimiento opciones checklist performance vale vamos a darle aquí le doy a la B para que me ponga el QNH pone 1013 realmente vamos a ver si efectivamente tenemos 1013 porque yo no me fío sigo sin fiarme de la meteorología del flight simulator sinceramente para 3029 fijaros nada ni de coña vamos vale vamos a hacer otra cosilla la elevación son 5551 5551 5551 fijaros 1013 yo creo a veces que no tengo puesto la meteorreal pero yo ocurriría que si 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 live live bueno esto hace lo que quiere 5500 mira voy a meterle QNH hasta 5551 pues ahí más o menos vale 1026 sería vale correcto 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 eh prueba de fuego o sea de fuego de el oxígeno mascarilla y listo calisto vale pues todo esto está correcto correcto vamos a ir metiendo plan de vuelo y le decimos posición inicial FMC vale me vale estamos en Kilo Bravo Tango Mike Kilo Bravo Tango Mike vamos a ver si más o menos coinciden 45 57 3 112 vale 29 perfecto coinciden pues esto entonces lo que decía Kilo Bravo Tango Mike Kilo Bravo Tango Mike dame un segundito porque no estoy conectado y vao y vao pilot core vale y vao client bien vamos por aquí hola Julieta Alfa Charlie PRJ7 este mismo vale porque si no vamos a estar ahí un ratito y se me va a olvidar y no me van a validar Kilo Bravo Tango Mike y fijaros ya que estamos pues Charlie Yankee Lima Whisky perfecto nuestro alternativo voy a subir para arriba el alternativo va a ser Vancouver Charlie Yankee Charlie Yankee Víctor Romeo Víctor Romeo nuestro alternativo perfecto esto lo tendríamos lo ejecutamos y vamos a poner departure os cuento aquí realmente no hay ninguna salida no sé si habéis visto las cartas nos venimos para acá le damos así y no hay nada con lo cual hacemos una salida de contingencia rumbo de pista cogemos altitud y nos vamos para nuestro primer punto lo que sí tenemos que marcarle al avión es la pista por la que vamos a salir que en nuestro caso creo que va a ser la 1.5 si no recuerdo mal si la 1.5 la 1.5 y ejecutamos le damos al plan de vuelo y de la 1.5 nos vamos a ir directos a Charlie Papa November que me parece que es un a ver vamos aquí a next page Charlie Papa November que es un board que está por aquí cerquita voy a dejaros ahí lo tenemos eh luego directos Tuffy Tuffy de directos Mike Lima Papa Mike Lima Papa aquí va a ser board bobo o de punto a punto Omset Omset Igner Igner y de Igner ya haremos la Nori 4 pero eso ya lo hacemos luego porque eso corresponde a una llegada vale le damos a Perfinit le decimos aquí que copianos todos los datos aquí exactamente 3 4 nuestro altitud de crucero ejecutamos alternativa de crucero nada BNAF Setup Transition Altitude 18.000 vale 34.000 y la de descenso luego la ponemos ok vale vamos a performance flex temp que temperatura tenemos aquí oye aquí se ve como doble fijaros no será el reflejo de esto cachondos vale tenemos aquí una temperatura temperatura de mirad se ve doble esto esta zona ah que es dependiendo de como mire no sé si eso es un fallo o no el reflejo ese no sabría deciros oxi temperatura 17 grados vamos a decirle vamos a despegar con 45 grados mismo aquí tampoco tengo tablas entonces no sabría decir vale pues esto lo tenemos por mi parte esto está vamos a ir chapando el avión que nos vamos cagando leches cerramos 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 perfecto ponemos bomba ponemos bomba vamos a encender sin el apu porque el apu no me funciona yo no sé si es por algún fallo que tiene por todo problema que tienen el avión igual que yo y les funciona el apu y a mi no no sé qué cojones le pasará pero bueno no pasa nada vale esto está esto está esto está esto está no sé seatbelts lo ponemos ya la vi con esta apuesta pues empezamos con la puesta en marcha del motor 2 motor 2 girando ya son al aire start number one le damos combustible en el uno reversas armadas vale vamos a poner yodamper yodamper el mactrim vale hidráulica hidráulica vamos a ver cositas que podemos ir poniendo nada available esto fuera vale correcto 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 pitot las sprows la domelite fuera ok reversas parking break on perfecto pues esto lo tenemos voy a ponerme el mapa a ver que yo creo que desde aquí eso es vamos a pulsar toga eso es para que fly director nos de info vale pues la 1.5 vamos a mirar por aquí nos venimos por aquí y para arriba parking break fuera hay que tenemos que quitar los calzos si no mal asunto parking break pero que leches pasa ahora hay vale se me han descalibrado bueno pues mira vamos a aprovechar esto para hacer un tutor rápido de cómo se calibran los controles vale le damos a donde estaba autopilot disconnect high deten show next page para calibrar el throttle vale si nosotros nos venimos aquí a la pantalla veis yo muevo el joystick hacia arriba y hacia atrás o sea ahora mismo lo tengo atrás del todo entonces si yo quiero por ejemplo decirle que esta posición que yo tengo aquí atrás del todo esto es la más retrasada le doy a idle para que me diga para que se ponga en esta posición y me fija el idle de forma que yo ahora ya muevo bueno ahora cuando le diga cuál es la posición de climb si yo ahora por ejemplo muevo el joystick hacia delante aunque veáis que no se mueve a los vosotros lo que tenéis que prestar atención es a la posición de vuestro joystick por ejemplo yo me siento cómodo llevándolo un poquito lo que sé 20 10 centímetros para arriba para mí esta posición es cómoda para que sea la posición de climb pues por ejemplo le doy a set climb vale lo muevo un poquito más hacia arriba y me parece que esa posición es cómoda para el toga y el max power arriba del todo y lo doy a set vale y ya está tan sencillo como eso le damos a ok y mirad ahora atrás y ya simplemente con un poquito de movimiento de mi joystick veis ya se va moviendo eso veo que me lo ha borrado desde desde la actualización en la actualización vamos bueno vamos a ver si ahora se mueve efectivamente ahora se mueve a la perfección bueno vamos a rodar por este punto y de aquí nos vamos para izquierdas es que si os parece para no pegaros el tostón nos vemos ahora un ratito hasta ahora bueno pues ya estamos llegando a pista vamos a ir poniendo que no he puesto flaps flaps 8 velocidades recordad que aquí tenéis perdón performance todas las velocidades vamos a disparar con flaps 8 le decimos set all y nos coloca todas las velocidades vale v1 vr v2 así es que perfecto como siempre vamos a pararnos por aquí y vamos a ver como tenemos como tenemos todo esto las radios 2000 ATC1 vale vamos a salir con 2000 ponemos luces de landing quitamos taxi ponemos estrobos ponemos el TICAS verificamos que tenemos el TICAS transmitiendo listo 22.8 pues quitamos parking brake y nos vamos vale recordad que va a ser rumbo de pista alcanzaremos 5500 pies bueno pues a 7000 pies viraremos por la derecha directos a charlie papa november y de ahí continuamos la ruta nadie por aquí nadie por allá que sea una más bonita fijaros fijaros los árboles es que parecen parecen reales joder que tiene una textura flipante no me digáis que no es real pero parece real esto vale colocados pues venga movemos posición del throttle correcto climb eso es posición toca como yo lo había marcado lo que está haciendo no lo hay en cuenta y también porque vamos a hacer una que es muy cita y entonces yo salgo que es muy cita que ya que es algo que es muy común que le voy a hacer que es muy fácil que es muy común V1 Rotate Tiramos para arriba Sigue empujando para arriba Positive Climbing Y ahora Eso es Miraremos por la derecha Que es el punto más cortito Vale, nos vamos a 340 Y como os decía 7000 pies, vámonos por la derecha Despacito Y con buena letra Aquí podemos ponerle En Flight Plan Podemos hacer un Direct Into Ejecutamos Y ya desde aquí Enganchamos Nav Enganchamos también Flight Level Change Vertical Speed ¿Dónde estás? Flight Level Change que no te veo Ah bueno, es Speed, perdón Eso es Pinchamos En Autopilot Y va a ir subiendo a 160 Si yo ahora cojo y le subo aquí a 190 o a 200 Bajará el morrito para ir acelerando Flaps 1 10.000 pies Hemos superado Flaps Up Y directo Vale, perfecto Vale, el radar dice que lo tenemos Apagado Ya tenemos el radar encendido El radar meteorológico Avión limpio Hemos superado ya 200 O sea, los 10.000 pies Pues nos vamos ahí directamente a 280 nudos Ya veréis como baja el morro Veis que está bajando el morro Y con este ajuste de potencia Que por cierto voy a pasar ya a Klein Klein Mode Quitamos ya las reversas Porque no las vamos a necesitar aquí Y por mi parte esto está listo Ahí está el aeropuerto Hemos despegado por aquí Hemos ido ascendiendo, ascendiendo Venimos por la derecha Y nos encontramos Ahora mismo por aquí Pues nada Voy a dejar el vuelo yo por aquí Y nos vemos ya cuando estamos en crucero Para ir preparando el descenso Venga, hasta ahora Bueno, pues un ratillo después Ya casi estamos llegando al punto Para iniciar el descenso Dejadme que os preparo las cartas Vámonos para adentro Que hay que hacer mucho ruido Tenemos en... Bueno, vamos a ver el metal El metal lo tengo Lo tengo aquí en Discord Vale, tenemos 060 a 4 nudos Overcast a 9100 pies A ver, Simbrief me ofrecía la pista Para aterrizar la 34 A mí me vale Con la 34 me vale La llegada a Norip 4 Norip 4 Vale, Norip 4 La tenemos aquí Desde Norip Vendremos a Betot Vilmo Ambat Vale, y una vez que estemos aquí Pues vemos la ILS de la 34 Ah, es RNAF Pues venga, pues la RNAF de la 34 Que veis aquí que está en Bat Perfecto Pues vendrá por aquí Pasaremos por encima del río Y para abajo Vale, vamos a traducir esto Bueno, esto tengo que llevármelo a la otra carta Al otro monitor, perdón Departure Arrival Arrival Index Le damos aquí Arrival Norip 4 Vale La llegada va a ser La Norip 4 Desde Ickner Venimos nosotros Si nosotros Desde aquí Eso es Esperad que lo tengo aquí la carta Desde Ickner Vale, nosotros ahora estamos volando Aunque estamos en Onset ahora mismo Onset Vamos a Ickner Que está ahí Vale, es decir que entramos desde Ickner Y vamos a hacer la RNAF De la 34 Ok Y veis que aquí tenemos el fijo Ambat A ver Efectivamente Vamos a coger el fijo Ambat Norip 4 Ickner Transición Ambat Ejecutamos Vamos al plan de vuelo Y vamos a ver Que es lo que nos ha hecho mejor A las legs Después de Ickner Vale Después de Ickner Vamos a poner aquí Norip Ejecutamos Y voy a ir revisando la carta A ver Norip Ickner Norip Bebot Vilmo Ambat Perfecto Y las alturas Tengo alguna limitación Vale No En Norip Tengo que estar Por encima de 10.000 pies Vale Que estaremos en 1.800 O sea 18.000 En Bebot Tengo que estar Por encima de 10.000 pies Up Vale Arriba Vilmo Y Ambat En Ambat Tengo que estar A 8.000 pies Si o si 8.000 pies Ok Y luego ya Pues la RNAV La RNAV Me dice Que mandatoria 8.000 pies En Ambat Ok Pendo 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 Vale Tengo que estar A 2.460 En Bobak Bobak 2.460 Vale Pues perfecto Que vaya haciendo El descenso Y listo Y una cosita menos Perfecto Pues esto está Esto está Esto está Ya lo tenemos puesto La Decision High Otro momentito 1.800 Vale 1.800 pies De decisión Que si soy sincero No me acuerdo Creo que se ponía De aquí Sí Decision High La MDA 1.800 Bueno Lo veis ahí La pantalla Está subiendo Sube Más rápido Más rápido Más rápido 1.800 Casi Lo tengo ahí Son 1.806 1.806 Pues 1.810 Vale Pues esto Lo tenemos Vamos a echar Checklist De descenso Landing elevation Set A ver Perdón El landing elevation Landing elevation La verdad es que no sé dónde Se pone Voy a quitar un poquito Aquí de zoom Vale Top of descent O sea que ya tengo que estar Descendiendo Vamos un segundito Que pongo Los 10.000 pies 10.000 pies Descenso Vertical speed Nos vamos a bajar A 2.000 pies Por minuto Inicial Corto As Y para abajo Mientras vamos Entonces Me decía este Que tenía que poner Landing elevation Pero el landing elevation Realmente no sé Dónde se pone Imagino que será aquí A ver En la presurización El con cabin press Vale El cabin press Landing elevation Landing elevation Imagino que será aquí Landing elevation Vale Alternativa gráfica Nos venimos para acá Venga Pues el landing elevation Como lo tengo aquí Ya que estamos Landing elevation 1420 1420 Perfecto Más cositas T-Cash Set Radar on off Cash Check Landing data Set Y approach Briefing Briefing Complete Pues esto está Vale Dejamos el avión aquí Descendiendo Tranquilamente A su rollete Y nos vemos ya Cuando estemos Bueno Nos dejaré como siempre Acelerada la aproximación Que seguramente Que sea muy chulo La aproximación Arrena Festa Y nos vemos ya Cuando estamos encarando pista Hasta ahora Compart 버?!" Y bush T-Cash Aleì chemical Jませ X Cuando in Gracias. Gracias. Bueno, pues ya estamos casi casi en aproximación, de hecho vamos a poner el primer puntito de flap, voy a acercar la cámara, que si no, no se ve 5000, tenemos que estar por encima de 5000 y 4400 en el siguiente punto, veis la pista, ya se ve por allí, se ven ya los dibujitos, o sea, las luces, y vamos a seguir, yo creo que vamos a mantenernos 180 nudos de aproximación, de velocidad de aproximación, yo creo que está bien, vale, aquí vamos a continuar descendiendo a 3800, 3200, vale, bajamos un poquitín, eso es, para que nos salga el, el predict, no sé cómo se dice esto, el, bueno, la, el punto en el cual vamos a llegar a esa altura que nosotros le hemos seleccionado, con el vertical speed que le tenemos marcado, ok, ahora ya sí que, van a bien saladas para allá, configuración de aterrizaje, tren abajo, por supuesto vamos a activar las reversas, esto está en auto, perfecto, perfecto, otro puntito de flap, esto nos ayudará a reducir, y si no, vamos a meterle un poquito nosotros de spoiler, tenemos una Vref de 136 nudos, que la vamos a marcar por aquí, 136, eso es, quitamos autopilot, y lo llevamos a manubrio, vale, visual con la pista, otro puntito de flap, spoilers para arriba, y ya marcamos full flap, ojo que la velocidad, mira, tengo puesto, quizá tenga demasiado, cerquita del modo, el punto climb, eso que había hecho antes de ir seleccionando las posiciones, creo que climb, la tengo que poner más arriba de donde tengo puesto ahora mismo la posición del huarzo, porque en cuanto tocas un poquitín se mete, se mete la posición climb, pero bueno, pasa nada, vale, pues todo correcto, todo correcto, perfecto, pues listos para aterrizar, checklist del before landing, transponders, vale, light, probes, el before landing, pases, signs, ya lo tenemos, tras reversa armada, landing gear, vale, slat y flaps, eso, vamos a echar un vistacito, tren abajo, full flap, todo verde, correcto, que bonita la aproximación, que bonita es, esto lo tenemos, a la velocidad clavada, bien, flight director, lo voy a quitar, que me está, me está medio engañando, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 40, 30, cortamos gas, perfecto, reversas, buscamos el eje de la pista, que aterrizaje más bueno, ojo aquí que el avión no tiene autobreak, ojo aquí que, ojo aquí que tenemos que frenarle nosotros, vale, reversas fuera, vamos a ver dónde tenemos terminales, terminales, la terminal está ahí atrás, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner, luces, 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 taxi, estrobos, muy bien, vale, tenemos pendiente, quitar, el transponder, que nos hemos olvidado, lo tenemos aquí, vale, transponder, listo, pues, after landing, nada, lights set, slide flap zero, rows off, perfecto, vamos a ir quitando, off, off, quieto, no te salgas, flaps arriba, me parece el Metroliner, esto sé si, yo creo que es el Metroliner, está bien, el Ferchio, Metroliner, es chulísimo, un avión que me encantaba, ya es difícil verlo, la verdad es que aquí en España es complicadete verle, muy complicadete, ahora sí que, bueno, en el momento que llegue, que dejemos el avión estacionado y corte motores, lo que vamos a hacer es, a ver, es volver a calibrar la posición del throttle, bueno, parece ser que esta es la base de operaciones de WestJet, porque tela, como está todo esto, de hecho, he dicho yo que está la terminal aquí, sí, yo creo que sí, están ahí los coches aparcados, este aeroporto es de pago, vale, me parece que me costa 17 euros, me parece, y la verdad es que está súper, súper, súper chulo, súper chulo. La verdad es que en X-Plane tenía comprados casi todos los aeropuertos que salieron de Canadá, y aquí casi creo que voy a hacer lo mismo, porque Canadá es una zona que me flipa volar, tiene unos paisajes espectaculares, todo bosque, 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 una gozada. Pues sí, aquí están las terminales, lo que no sé es si tendrán los fingers estos, ahí tenemos a un señor, vamos a hacerle caso, luces, cuando estéis encarando, apagadas. No, no es un señalero. Vale, Parking Break, lo que sí que podemos hacer mientras es conectar, a ver, cómo era el Flight Assistant, ATC, Ground Services, seleccionamos, vale, y le decimos que queremos el Request Power Supply, No Ground Power Supply, vale, pues, ¿y el Jetway? El Jetway sí, ¿no? El Jetway sí. Vale, pues el Power Supply lo vamos a poner nosotros desde aquí. Ah, mira, ya me lo han conectado. Perfecto, pues, Available, le damos, y directamente... Ahí va. Uno para atrás. Y el otro para atrás. Motores atagados, vale. Tenemos el, vale, In Use. Perfecto, pues, Beacon fuera, Logo fuera, No Smoking... Bueno, ya realmente podemos ir quitando todos estos interruptores, la hidráulica fuera, dejamos el 3 Alpha, aire acondicionado fuera, que no se sientan muy cómodos los pasajeros, y se piden cagando leches. Vale, y esto estaría. Yo voy a quedarme aquí 5 minutitos, para que el tracker grabe el rollo este. Vale, entonces, ahora tenemos que abrir la puerta, pero le pinchamos aquí para que ponga Jetway. Vale, realmente lo que va a hacer la puerta es... A ver, eso lo teníamos que haber hecho antes, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Bueno, mira, me sirve, me viene bien. Si nosotros conectamos la puerta, o mejor dicho, si nosotros abrimos la puerta te dejamos las barandillas, el Jetway cuando conecte pega las barandillas. Por eso tiene la posición de barandillas abajo, ¿vale? Para que el Jetway no toque, ¿veis? Barandillas abajo, las pliega para que se pueda conectar perfectamente. Ok, vale, pues entonces, repetimos el proceso. Como tengo... Como los motores no están en el Inision pulsado, voy a dejar esto para que se me mueva. ¿Veis es que yo hago un pequeño movimiento del joystick y ya se me mete en Klein cuando todavía me queda más del doble de movimiento? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nos venimos, opciones otra vez, Next Page, y calibramos el throttle otra vez. Yo siempre lo haría de abajo arriba, ¿vale? He hecho los gases hacia atrás del todo, y le digo, aquí podéis ponerlo si queréis seleccionar la reversa en un punto. A mí particularmente no me gusta, yo siempre en reversa la tengo mapeada en un botón. Vale, joystick atrás del todo, set, como siempre. Y ahora me llevo el joystick arriba del todo y sé que son... Arriba del todo y sé que tengo que mapear una, dos, tres posiciones. Me lo llevo arriba del todo y arriba del todo va a ser el Max Power, ¿vale? Y ahora tenemos que repartir entre las dos posiciones que me quedan. He hecho el joystick un poquito, simplemente un poquito para atrás, lo doy a set y lo doy otro poquito para atrás. Le doy a set. Ok. Save Options. De forma que yo ahora mismo, por ejemplo, vale, yo tengo mucho más recorrido para el... para el control manual, por decirlo de alguna manera, tengo mucho más recorrido. Climb. Toga. Sí, me gusta muchísimo más como está. Y luego os digo, yo tengo un botón que le doy y se mete automáticamente en las reversas mientras las tenga pulsadas, ¿vale? Le echo para adelante un poquito y se quitan. Pues yo creo que ya con esto las lecciones de Coco las vamos a dejar aquí. ¿No os parece? Generador fuera, generador fuera y quitamos Navigation. Quitamos la batería. Vale, que ya han dejado el avión. Perfecto. Pues, ala, batería. Vamos a tomar algo. Continuamos. Bueno, pues la verdad es que vuelo con la versión... ¿Qué ha pasado? Se ha quedado tostado. Se ha quedado tostadísimo. Ahora. Vuelo con la versión 1.06.0. Perfecta. La verdad es que ha sido Perfecta. No puedo tener más que buenas palabras para estar bien. A mí me encanta, sinceramente. Me encanta. De hecho, para mí es de lo mejor que tiene ahora mismo el X-Plane. Uy, el... Joder, ¿en qué estaría yo pensando? Es lo mejor que tiene ahora mismo el Flight Simulator. O sea, que la verdad es que no me parece caro. No creo que... Creo que no llega a 50. Vamos, lo que cuesta. Merece la pena. Bueno, no me enrollo más. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el siguiente. Un saludito. Chao, chao. Chao, chao.